J. Remix J. Remix No hay cosa de brujería que lo encuentre todos los días por donde voy caminando Diego tiene chulería y es el punto de alegría, raca, faria, afro, gitano Y donde más no ha un alma y se ve ya darse caña poseído por el ritmo de la tanda Y el DJ que lo conoce toca lindo de las 12 para Diego la canción más deseada Y la baila, y la goza, y la canta J. Remix 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 A tus negocios, sucesos, nada, que estoy rectivacunada A pruebas de patadas, por ti me quedo como Mona Lisa Sin llanto y sin sonrisa, que el cielo y tu madre juegan a ti Me voy, no, 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 no Tal vez tú no eres ese para mí No sé ni cómo se puede, ya de mí Quieres así Tu no me pides que te deje ahora, ahora, ahora Cuando más te necesito Tú me dices que este amor se fue al olvido Ahora, ahora cuando yo ya no te olvido Tú me pides que seamos solo amigos, amigos Y a mí no me interesa ser tu amigo Tú me dices que este amor ha sido en vano Qué malo que dices eso, pero qué bueno que se acabó Mala gente Mala gente Te burlaste de mis sentimientos y ahora te lamento Mala gente Vas a pagar la cara o porque a mí tú ya no me interesas Mala gente Porque tú eres una mentirosa y una Mala gente Y en el infierno enterita, 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 te vas a quemar Cada blanco de mi mente se vuelve color con verde Y el deseo de tenerte es más fuerte, es más fuerte Solo quiero que me lleves de tu mano por la senda Y atravesar el bosque que divide nuestras vidas Hay tantas cosas que me gustan hoy de ti Tú me enamoras Que me abres con tu boca Me enamoras Que me eleves hasta el cielo Me enamoras Que de mí sea tu alma soñadora Esperanza de mis ojos Sin ti mi vida no tiene sentido Sin ti mi vida es como un remolino De cenizas que se van Oh, volando con el viento No, por pobre y feo No, pero antojado Tengo la camisa negra Hoy mi amor está de luto Hoy tengo en el alma una pena Y es por culpa de tu embrujo Hoy sé que tú ya no me quieres Y eso es lo que más me hierve Que tengo la camisa negra Y una pena que me duele Mal parece que solo me quedé Y fue pura todita tu mentira Que maldita mala suerte la mía Que aquel día te encontré Por beber del veneno Me alevo de tu amor Yo quedé moribundo Y lleno de dolor Respire de ese humo amargo De tu adiós Y desde que tú te fuiste Yo solo tengo Tengo la camisa negra Porque negra tengo el alma Yo por ti perdí la calma Y casi pierdo hasta mi cama Come on, come on, come on, come on, baby Te digo con disimulo Que tengo la camisa negra Y debajo tengo el discurso A enterrártelo cuando quieras, mamita Así como no, mi hija J. Remix Ayer me dijiste que tú me querías Pero todo fue mentira Ayer me dijiste que tú me querías Pero todo fue mentira Ayer tú heriste la vida mía Y qué grande fue la herida Ayer tú heriste la vida mía Y qué grande fue la herida ¡Ay, Dios! Si tú no me quieres Dímelo que sientes Pero dímelo de frente Si tú no me quieres Dímelo que sientes Pero dímelo de frente Que a mí lo que me de rabia es eso De no saber lo que sientes Que a mí lo que me de rabia es eso De no saber lo que sientes Y si tú me pagas con eso Yo ya no te doy más de esto, amor Si tú me pagas con eso Yo ya no te doy más de esto, amor Si tú me pagas con eso Yo ya no te doy más de esto, amor Si tú me pagas con eso Yo ya no te doy mal de esto, ayer me dijiste que tú volverías Pero todo fue mentira, ayer me dijiste que tú volverías Pero todo fue mentira, ayer tú dijiste mil tonterías Que acabaron con mi vida, ayer tú dijiste mil tonterías Que acabaron con mi vida y si tú me pagas con eso Yo ya no te doy mal de esto amor, si tú me pagas con eso Yo ya no te doy más de esto amor Si tú me pagas con eso Yo ya no te doy más de esto amor Si tú me pagas con eso Yo ya no te doy más de esto amor Yo ya no te doy más de esto amor Oh no, no, no Yo ya no te doy más de esto amor Que mis ojos se despierten Con la luz de tu mirada yo Adiós le pido Que mi madre no se muera y que mi padre me recuerde Adiós le pido Que te quedes a mi lado y que más nunca te me vayas mi vida Adiós le pido Que mi alma no descanse cuando de amarte se trate mi cielo Adiós le pido Por los días que me quedan y las noches que aún no llegan yo Adiós le pido Por los hijos de mis hijos y los hijos de tus hijos Adiós le pido Que mi pueblo no derrame tanta sangre y se levante mi gente Adiós le pido Que mi alma no descanse cuando de amarte se trate mi cielo Adiós le pido Un segundo más de vida para darte y mi corazón entero entregarte Un segundo más de vida para darte y a tu lado para siempre yo quedarme Un segundo más de vida yo Adiós le pido Que si me muero sea de amor y si me enamoro sea de vos Y que de tu voz sea este corazón Todos los días adiós le pido Que si me muero sea de amor y si me enamoro sea de vos Y que de tu voz sea este corazón Todos los días adiós le pido Adiós le pido Adiós le pido De 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 Estoy valiente y ardiendo en pasión, esta noche haremos el amor, bailando, tu cuerpo es mío, tuyo es mi corazón, vamos a perder el control, bailando, que estoy valiente y ardiendo en pasión. Vamos a bailar toda la noche, hasta que salga el sol, quiero descubrir en tu cuerpo, lo que despierte el lance en mi corazón. Ay, vamos a bailar una y otra vez, que yo quiero amanecer, bailando junto a ti, vamos, dime, por favor que no te vas, que tú te quieres quedar, bailando esta noche junto a mí. Y si tuvieras chumbo como baila esa mujer, estoy seguro que también podrías enloquecer. Es por eso que con ella quiero quedarme y con el vino de su cuerpo toda la noche embriagarme yo. Y si tuvieras chumbo como baila esa mujer, estoy seguro que también podrías enloquecer. Es por eso que con ella quiero quedarme y con el vino de su cuerpo embriagarme. Esta noche haremos el amor, bailando, tu cuerpo es mío, tuyo es mi corazón, vamos a perder el control, bailando, que estoy caliente y ardiendo en pasión. Esta noche haremos el amor, bailando, tu cuerpo es mi corazón, vamos a perder el control, bailando, que estoy caliente y ardiendo en pasión. Y si tuvieras chumbo como baila esa mujer, estoy seguro que también podrías enloquecer. Es por eso que con ella quiero quedarme y con el vino de su cuerpo toda la noche embriagarme yo. Y si tuvieras chumbo como baila esa mujer, estoy seguro que también podrías enloquecer. Es por eso que con ella quiero quedarme y con el vino de su cuerpo embriagarme. Esta noche haremos el amor, bailando, bailando, bailando. Este es palofana. Esta noche haremos el amor, bailando, bailando, bailando. Chondo Bailando J. Remix Un olor a tabaco y chanel Me recuerda Me recuerda el olor de su piel Una mezcla de miel y café Me recuerda el sabor de sus besos El color del final de la noche Me pregunta dónde fui a parar ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Que esto solo se pide una vez ¿Dónde fuiste a parar? ¿Dónde estás? Un olor a tabaco y chanel Y una mezcla de miel y café Me preguntan por ella Me preguntan por ella Me preguntan también las estrellas Me reclaman que vuelva por ella Hay que vuelva por ella Hay que vuelva por ella No se olvida, no se va No se olvida, no se va No se olvida nada No se va, no se olvida No se va, no se olvida No se va, no se olvida nada Yo solo quiero pegar en la radio Yo solo quiero pegar en la radio Estoy ya cansado de estar endeudado De verte sufriendo por cada centavo Dejémoslo todo y vámonos para Miami Voy a lo que voy A volverme famoso A la vida de artista Vivir de canciones Tener ilusiones Que rompan diez mil corazones Yo solo quiero pegar en la radio Para ganar mi primer millón Para comprarte una casa grande En donde quepa tu corazón Yo solo quiero que la gente cante Por todos lados esta canción Desde San Juan hasta Barranquilla Desde Sevilla hasta Nueva York Yo te repito que Me van a escuchar En la radio, en la televisión Y así será mi primer millón Apenas lleguemos, llamamos a Emilio Yo tengo un amigo, amigo de un amigo Con línea directa al cielo de tantas estrellas Después andaremos de aquí para allá Con Paulina Rubio y Alejandro Sanz Tranquila querida, Paulina solo es una amiga Yo solo quiero pegar en la radio Para ganar mi primer millón Para comprarte una casa grande En donde quepa tu corazón Yo solo quiero que la gente cante Por todos lados esta canción Desde Cabula hasta Curacao Desde el Callao hasta Panamá Yo solo quiero pegar en la radio Para ganar mi primer millón Para comprarte una casa grande En donde quepa tu corazón Yo solo quiero que la gente cante Por todos lados esta canción De Guayaquil a Santo Domingo Desde Tijuana hasta Salvador Echale pa'lante O échale pa'lante ¿Quién dice que no duelen las huellas en la arena? Tu bella el mar se la llevó, pero la luna sigue ahí Pero esa luna es mi condena Despacio en la mañana, alitos por la noche Las voces vivas del recuerdo se disfrazan de intuición Y en una voz tu voz se esconde Y en una voz tu voz se esconde Y yo sé que tal vez Tu nunca escuches mi canción, yo sé Y yo sé que tal vez Te siga usando así Robándote mi inspiración Mientras siga viendo tu cara en la cara de la luna Mientras siga escuchando tu voz Entre las olas, entre la espuma Mientras tenga que cambiar la radio de estación Porque cada canción me hable de ti La vida se me esconde Detrás de una promesa sin cumplir De donde nace alguna inspiración De donde nace otra canción Y ya no sé bien quién se esconde Yo ya no sé lo que se esconde Y yo sé que tal vez Tú nunca escuches mi canción, yo sé Y yo sé que tal vez Te siga usando así Robándote mi inspiración Mientras siga viendo tu cara en la cara de la luna Mientras siga escuchando tu voz Entre las olas, entre la espuma Mientras tenga que cambiar la radio de estación Porque cada canción me hable de ti De ti, de ti Mientras siga viendo tu cara en la cara de la luna Mientras siga escuchando tu voz Entre las olas, entre la espuma Mientras tenga que cambiar la radio de estación Porque cada canción me hable de ti De ti, de ti Yo seguiré buscando Yo seguiré buscando No seguiré buscando No seguiré buscando Tal vez de ti Tal vez de mí Yo seguiré buscando Leo una explicación A esta canción A mí Mientras siga viendo tu cara en la cara de la luna Mientras siga escuchando tu voz Entre las olas, entre la espuma Mientras tenga que cambiar la radio de estación Porque cada canción me hable de ti De ti, de ti De ti, de ti J. Remix Gua, Chiqui-Guá, Chiqui-Guá, Chiqui-Guá de Chucula Un tatuaje en la espalda Negra la minifalda, zapato y cierto Misteriosa, ella bailaba Yo la estaba mirando desde que llego De repente su mirada en mis ojos se clavó Sosteniendo la mirada Se acertó y sin decir nada Me agarró fuerte la cara Y a la pista me arrastró Mayonesa, ella me bate como siento mayonesa Todo lo que había tomado se me subió pronto a la cabeza Mayonesa, ella me bate como siento mayonesa No sé ni cómo me llamo Mirante vivo, mirante vivo Ni me interesa Haciendo palmas arriba y arriba Ya hay coro que arranca, que dice, que dice Bate y bate Un chocolate Bate y bate Bate y bate Bate y bate y chocolate Un tatuaje en la espalda Negra la minifalda, zapato y cierto Misteriosa, ella bailaba Yo la estaba mirando desde que llego De repente su mirada en mis ojos se clavó Sosteniendo la mirada Se acertó y sin decir nada Me agarró fuerte la cara Y a la pista me arrastró Mayonesa, ella me bate como siento mayonesa Todo lo que había tomado se me subió pronto a la cabeza Mayonesa, ella me bate como siento mayonesa No sé ni cómo me llamo Mirante vivo, mirante vivo Ni me interesa Y bueno La burga del choco que dice que Ahí va ¡Súbelo! Tu chocolate ¡Llévala! Mayonesa, ella me bate como siento mayonesa Todo lo que había tomado se me subió pronto a la cabeza Mayonesa, ella me bate como siento mayonesa Me contaron mis amigos Que me encontraron bailando solo Es que el ser ¿Qué tal pelón, Carlito? ¿Cómo se reía esa mina cuando vos repetías y repetías y repetías? Yo repetía ¿Qué repetías que? ¡Soy mayonesa! Voy a pegar Esa es la galera de avión Se sigue ahora esta nueva onda Como pirata, jugueto en la casa Por la verdad Con brindada dentro de mi capitán Capitán, yo cabildo santo con la galera Esa aventura que es pura emoción ¡Ole la puta! Onda, onda, olha a onda 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 Vai te molhar, vai te banhar Vai se afundir, vai a balada Vai te molhar, vai te banhar Vai se afundir, vai a balada Molhou o teu rostinho Molhou a barriquinha Molhou o seu pezinho Molhou todo o copinho Desde que a coisa chugada Molhou o teu rostinho Molhou a barriquinha ¡Suscríbete! Andou na prancha, cuidado que o tubar não vai te pegar Andou na prancha, cuidado que o tubar não vai te pegar Levantando as manos, levando bem arriba Movendo a cintura, assim me consta a sigla Con movimentos sexy Es el ritmo nuevo que traigo para ti Ven, empieza a bailar El ritmo que te traigo es nuevo para ti Te enseñaré a bailarlo, levantando las manos Moviendo la cintura, es el ritmo nuevo que traigo para ti Levantando las manos, moviendo la cintura Con movimentos sexy Es el ritmo nuevo que traigo para ti Levantando las manos, levando bien arriba Moviendo la cintura, assim me consta a sigla Con movimentos sexy Es el ritmo nuevo que traigo para ti Así, así, así me consta a sigla Así, así, levantando las manos, así, así, moviendo la cintura Así, así, con movimentos sexy Es el ritmo nuevo que traigo para ti Junto, 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 quiero bailar junto Junto, junto, quiero bailar junto Junto, junto, quiero bailar junto Quiero bailar junto contigo mi amor Me empieza a bailar El ritmo que te traigo es nuevo para ti Te enseñaré a bailarlo Levantando las manos, moviendo la cintura Es el ritmo nuevo que traigo para ti Levantando las manos, moviendo la cintura Con movimentos sexy Es el ritmo nuevo que traigo para ti Levantando las manos, levando bien arriba Moviendo la cintura, assim me consta a sigla Con movimentos sexy Es el ritmo nuevo que traigo para ti Así, así, levantando las manos, así, así, moviendo la cintura Así, así, con movimentos sexy Es el ritmo nuevo que traigo para ti Es el ritmo nuevo que traigo para ti Uno, dos, tres, uno, dos, tres ¡Eva! Tú que siempre estás feliz No te preocupaste No hubo más problemas y las manos levantaste Al símbolo te va a enseñar un besito nuevo para bailar Vamos todos Uno, dos, un, dos, tres Todos para abajo, todos para arriba Bien agarraditos, manito con manito, dando un golpecito Todos para abajo, todos para arriba Bien agarraditos, manito con manito, dando un golpecito Un, dos, tres, un, dos, tres Todos para abajo, un, dos, tres Todos para arriba, un, dos, tres Manito con manito, un, dos, tres Dando un golpecito ¡Opa! ¡Venga! Uno, dos, tres ¡Un, dos, tres! Tú que siempre estás feliz No te preocupaste No hubo más problemas y las manos levantaste Al símbolo te va a enseñar un besito nuevo para bailar Vamos todos Uno, dos, un, dos, tres Todos para abajo, todos para arriba Bien agarraditos, manito con manito, dando un golpecito Todos para abajo, todos para arriba Bien agarraditos, manito con manito, dando un golpecito ¡Sí, sí, sí! ¡Un, dos, tres! Todos para abajo ¡Un, dos, tres! Todos para arriba ¡Un, dos, tres! Manito con manito ¡Un, dos, tres! Dando un golpecito ¡Opa! ¡Ey! Esto es pa' que lo bailes De ahora en adelante Esto es pa' que lo bailes De ahora en adelante Tú lo tiras pa' atrás Y lo tiras pa'lante Tú lo tiras pa' atrás Y lo tiras pa'lante Es un baile Que se baila de noche Tú lo tiras pa' atrás Y lo tiras pa'lante Y lo tiras pa'lante Lo tiras pa'lante Lo tiras pa'lante Lo tiras pa'lante Ahora D Pa-trás palante, pa-trás pa-lante, pa-trás pa-lante, pa-trás pa-lante, pa-trás pa-lante, pa-trás pa-lante Okay, pónganse todos en fila a bailar esto que dice Así De reversa mami De reversa mami De reversa mami De reversa Pagacha ahí Activate De reversa mami De reversa mami De reversa mami, de reversa Pa' gachaíto, pa' gachaíto, pa' gacha-ga-cha-ga-cha-ga-cha-ga-cha-ga-cha-ito Esto pa' que lo bailes de ahora en adelante Esto pa' que lo bailes de ahora en adelante Tú lo tiras pa' atrás y lo tiras pa'lante Tú lo tiras pa' atrás y lo tiras pa'lante Es un baile que se baila de noche Tú lo tiras pa' atrás y lo tiras pa'lante Es un baile que se baila de noche Tú lo tiras pa' atrás y lo tiras pa'lante Lo tiras pa'lante Lo tiras pa' atrás Lo tiras pa'lante Los tiras de pa' atrás, ahora eh Pa' atrás pa'lante, pa' atrás pa'lante, pa' atrás pa'lante, pa' atrás pa'lante, pa' atrás pa'lante Muy bien, ahora todos juntos formando una fila y haciendo así De reversa mami, de reversa mami, de reversa mami, de reversa Pa' gachaíto, pa' gachaíto, pa' gacha, 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 gachaíto Lo echará Yo que sé dónde está el amor, en algún asteroide, en un elevador En un rincón, en internet, en el monte Himalaya o en algún café En el norte o en el sur Llegará por mí, puede ser Yo que sé dónde está el amor, en alguna caja fuerte, en el congelador Tumbado en un sillón, tal vez en un poema o en cualquier canción En la sombra o en la luz Llegará por ti, puede ser, cómo adivinar dónde esté Chabalabala, 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 en el centro del planeta Chabalabala, chabalabala, olvidado en la banqueta Chabalabala, chabalabala, en un cráter en la luna Chabalabala, 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 en el dueno o en la ciudad En el verde o en el azul Tal vez lo encontraré, puede ser Yo que sé dónde está el amor, puede ser solamente la imaginación Existirá, ya no sé, si alguna de estas tardes lo descubriré En la sombra o en la luz Tal vez lo encontraré, puede ser, cómo adivinar dónde esté Chabalabala, chabalabala, en el centro del planeta Chabalabala, chabalabala, olvidado en la banqueta Chabalabala, chabalabala, en un cráter en la luna Chabalabala, chabalabala, en el dueno o en la lluvia En el verde o en el azul Será para ti, puede ser La que hora llegará, yo que sé Y cómo vivirá Llegará por mí Ay, paillita mía, guárdate la poesía Guárdate la alegría pa' ti Dime, dámelo No pido que todos los días sean de sol No pido que todos los viernes sean de fiesta Y tampoco te pido que vuelvas rogando perdón Si lloras con dos ojos secos y hablando de ella Ay, amor, me duele tanto Me duele tanto Que te fueras sin decir a dónde Ay, amor Fue una tortura Perderte Yo sé que no he sido un santo pero lo puedo arreglar, amor No solo de pan y del hombre y no de excusas, vivo yo Todo de errores se aprende y hoy sé que es tuyo mi corazón Mejor te guardas todo Es otro perro con ese hueso y nos destinos a Dios Se peca de, eso se sabe Dang, remade God Babies up in here tonight No fighting We got the refugees over there No fighting No fighting Shakira, Shakira I never really knew that she could dance like this She make a man wanna speak Spanish Como se llama Bonita Mi casa Shakira, Shakira Oh baby, when you talk night out You make a woman go mad So be wise And keep on Reading the signs of my body I'm on tonight You know my hopes don't lie And I'm starting to feel it's right All the attraction The tension Don't you see, baby This is perfection Hey girl I can't see your body moving And it's driving me crazy And I Didn't have the slightest idea Until I saw you dancing And when you walk up on the dance floor Nobody can add the door The way you move your body And everything so unexpected The way you write it left it So you could keep on shaking it I never really knew that she could dance like this She make a man wanna speak Spanish Como se llama Bonita Mi casa Shakira Shakira Oh baby, when you talk night out You make a woman go mad So be wise And keep on Reading the signs of my body I'm on tonight You know my hopes don't lie And I'm starting to feel it's right I'm on, let's go Real slow Don't you see, baby This is perfect I know I'm on tonight But my hips don't lie And I'm starting to feel it's right All the attraction The tension Don't you see, baby This is perfection But boy, I can see your body moving Half animal, half man I don't, don't really know what I'm doing But you seem to have a plan My will, I'm so restrained Have come to fail now, fail now? See, I'm doing what I can, but I can't So you know that's a bit too hard to explain Baila la calle De noche Baila la calle De la school Baila la calle De noche Baila la calle This is I never really knew that she could dance like this She make a man wanna speak Spanish How do you call me? Baila la calle Baila la calle Baila la calle Baila la calle Oh, baby, when you talk like that You know you got the hypnotized So be wise And keep on Beating the signs of my body Señorita Feel the conga Let me see you move like you come from Colombia Mira, en Barranquilla se baila así You said En Barranquilla se baila así J Remix DJ Children growing Women producing Men go working Some do stealing Everyone's got to make a living L.O.X J.L.O. Yeah, 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 yeah We off the block this year Went from a low to a lot this year Everybody man at the rocks that I wear I know where I'm going and I know where I'm from You had locks in the air Yeah, we at the airport out D-block From the block where everybody air forced out With a new white T, you fresh Nothing phony with us Make the money, get the mansion, bring the homies with us Be fooled by the rocks that I got We'll be fooled by the rocks that I got I'm still, I'm still Jeni from the block You used to have a little, now I have a lot No matter where I go, I know where I came from Dony Fools by the rocks that I got I'm still, I'm still, Jenny from the block Used to have a little, now I have a lot No matter where I go, I know where I came from From a living color, the movie scripts To all the six, to J-Lo, to this headline clips I stay grounded as the amounts roll in I'm real, I thought I told ya I'm real, even on Oprah That's just me Nothing phony, don't hate on me What you get is what you see Don't be fooled by the rocks that I got I'm still, I'm still Jenny from the back Used to have a little, now I have a lot No matter where I go, I know where I came from Don't be fooled by the rocks that I got I'm still, I'm still Jenny from the back Used to have a little, now I have a lot No matter where I go, I know where I came from I'm down to earth like this Rocking this business I've grown up so much I'm in control and loving it Rumors got me laughing, kid I love my life and my public Put God first and can't forget to stay real To me, it's like breezy Don't be fooled by the rocks that I got I'm still, I'm still Jenny from the back Used to have a little, now I have a lot No matter where I go, I know where I came from Don't be fooled by the rocks that I got I'm still, I'm still Jenny from the back Used to have a little, now I have a lot No matter where I go, I know where I came from Yo, it take hard work to cash check So don't be fooled by the rocks that I got the assets You get back what you put out Even if you take the good route, can't count the hood out After a while, you'll know who to blend with Just keep it real with the ones you came in with Best thing to do is stay low Locks and J-Lo, they act like they do, but they know All the single ladies 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 Now put your hands up Up in a club, you just broke up I'm doing my own little thing You decided to dip him And now you wanna trip him But another brother noticed me I'm up on him, he up on me too Don't pay him any attention Just to cry my tears Take your three good years, you can't think mad at me Cause if you like it, then you shoulda put a ring on it If you like it, then you shoulda put a ring on it Don't be mad once you see that he wanted If you like it, then you shoulda put a ring on it Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!